¡Suscríbete al canal! Gracias, compadre. Pues la raza ya estaba pidiendo la entrevista contigo y pues dije, vamos a intentarlo. Y nuestro compadre Javier de inmediato nos dijo que sí. Así, no se apretó de voladita. Vámonos, sale, compadre. A ver, compadre, vamos a empezar ahora sí por los inicios, compadre. ¿Cuál era tu música con la que tú, como chavito, empezaste a tomarle amor al teclado? Sí, te cuento un poquito más para atrás. Nosotros estábamos los instrumentos de Bronco ahí en casa de mamá y mi papá. Teníamos los instrumentos ahí y nosotros agarrábamos para jugar, todo se echó va. Y pues resulta que yo agarraba más la guitarra. Lo mío era la guitarra. Después me compré una guitarra acústica y yo soy fanático de los Beatles. Soy fan de los Beatles. Empezaba a sacar música ahí y después empezábamos a hacer ruido entre todos. Llega Lupe y nos dice, oye, ¿sabes la guitarra? Organice ese chavos, ¿qué dijo? Pónganse las pilas y vamos a hacerlo. Yo les consigo los instrumentos, todo el show. Órale, ya está. Ya empezamos ahí y en un principio, como te decía, yo iba a ser el guitarrista en el grupo. Total que empezamos ahí como a acoplar, no sé qué, ¿sabes qué? Me gusta más el teclado. Bueno, ya después mi hermano Enrique se quedó en la guitarra, pues yo me quedé en el teclado. Y mi primer teclado fue el Kawaii de 50. Kawaii. El PH50. 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 Estamos hablando de la época noventera, compadre. Noventera por ahí. Hasta de pilas. Tenía pilas, tenía unas bocinitas así de los lados. Tecladito ese. Y ese fue el primero. Y como te digo, yo practiqué mucho con música de los Beatles. No, pues empezaste con, ahora sí que con buenas armonías, porque da la casualidad, me ha tocado, por decir, raza que empieza o con grupos muy sencillos, compadre, y te acostumbras a tocar con pocas armonías, o viceversa, con grupos con unas armonías enormes. Entonces te tocó la fortuna de comenzar con buenos grupos. Entonces tus primeras rolas fueron Beatles, compadre. Sí, Beatles. Ok. ¿Y de cumbias, compadre? O sea, cuando dijiste, a ver, aquí se va a tocar cumbias. ¿Qué escuchabas, compadre? Escuchábamos de la mafia. La mafia. Escuchábamos de bronco, no se diga. De bronco. ¿Verdad? Oye, no, no, pues. Armonías y todo ese show, ¿verdad? Pero así empezamos. Pero te digo, ahorita ya me sale un poquito mejor, pero en esos tiempos era bien pegadito con los sonidos. Con los sonidos. Para mí no era nada fácil y de Pegaso también tocábamos, de Pegaso. Pero las canciones son maladas. Ajá. Cucábamos de muchos. Dejad así, busco otro sonidito. Ok. Ah, ok. La chorreadita de... Ándale, las estás desempolvando, compadre. Pero bueno. Pero en esa época tú estabas, prácticamente eras un chavito, ¿no? Sí, no. Tenía como, ¿qué será? 16 años. 16 años. Pero te digo, ahorita ya me salen un poquito más las cosas. Ya siento los dedos más ágiles. Pero hace el tiempo los dedos... Estaban, sí, sí. Tenemos grabados en cassette. Nosotros nos grabamos en cassette y ahora lo escuchas, oyes todas las regazones. Bórralo, bórralo. Bórralo. Oyes todas las regazones ahí. Ok. Oye, ¿cómo era posible que hacíamos eso? Pero en ese tiempo uno tenía el oído de que uno pensaba que estaba todo bien. Claro, claro. Oyes la guitarra, oyes el bajo, ¿sabes qué? Está una pisadita en tono menor. Ya estas cosas, no sabemos de esas cosas. Fíjate, compadre. Eso que estás platicando es cierto porque hay veces que tocas una rola y traes una nota mal y la tocas por años y ni cuenta de edad, ¿verdad? Exactamente. Y hasta cuando la oyes así, viene bien. Oye, ¿sabes? Me he engañado todos estos años. Sí, sí, exactamente. Nosotros así les hemos... Teníamos grabados en cassette, todavía conservamos eso. Y tenemos así donde estaban los tonos ahí de que ahí era menor. Era una mugría. O sea, cualquier cosa. O sea, yo creo que como músico ya lo entiendes, pero la gente no tiene en cuenta. Sí, sí, sí. Por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, la gente a veces, la gente ajena a la música, pues batalla para percibir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Compadre, bueno, a esos son tus inicios. ¿Y cuándo se dice? A ver, Raza, orgánícense porque vamos a formar el grupo Mandingo. Exacto. Mira, nosotros, mi hermano Lupe nos apoya un montón. Lupe. Sigue apoyando todavía. Salud para mi hermano Lupe que nos está viendo la transmisión. Saludazo, claro. Exacto. Y entonces, él dice, vamos a armarlo el grupo, vamos a buscar sonidos. Vámonos, Javi, a buscar un tecladito. Y ahí elige uno, ¿verdad? Que te parezca. Pues estaban todos ahí, los teclados que estaban en ese tiempo, ¿verdad? Y vi varios y me gustó. Aquí en Monterrey fue... Fue Macalén. Macalén. Nos fuimos a Macalén. Este, y después vi este, empecé a escuchar los sonidos de todos los que tiene. Y los pianitos y todo. Ajá. Que este mero Lupe. Este mero. Me quedo con el... Este mero. Órale, ya, bueno, sobresámonos a llevándolo. Y empezamos a buscar los sonidos para el bandingo, ¿verdad? Por decirle... El... Que es el 17. Este, para... Para Tabi con él. La primerita canción que grabamos con bandingo fue el Ben. O sea, que está en el sol, ¿verdad? Y lo... Ese es sonido de fábrica, ¿verdad, compadre? Es de fábrica. Así como está, no está combinado ni nada. A ver, vamos a revelarlo. Vamos a... Aunque no quiera mi compadre aquí. No, échale. El A-17. El A-17 es el... El A-17 es el... El chamber. Tiene como un... ¿Qué es? Unos ensambles, compadre. ¿Qué viene siendo? Así como un chelo. Sí, verdad. Como cuerditas. Con ese... Con ese... Con ese sonido te aventaste la primera rola que se llama... Ben. Ben. Fue el primerita. Con el A-17 del 0-1-W, compadre. Exactamente. ¿Esa fue la rola que tronó? Esa fue la primerita que empezamos a... 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 A darnos a conocer como bandingo localmente. Ok. Y después el segundo corte fue... Te vi con él. Ese fue el... Ese fue el... La bomba, ¿no? El tracasote, sí. Para todos lados. Órale, primo. Y los programas nacionales. Internacionales. La primera vez que nos subimos en un avión. Nosotros no sabemos ni qué show con eso del avión. Y... Y primera vez que íbamos para Estados Unidos también. Que fue a Chicago. Fue la primera ciudad que visitamos. Y fue en avión. Vimos a Chicago y con el primer disco. Ese nos abrió las puertas por todos lados. Y todo el show. Y... Y pues este es el mismo. Es el mismo sonido. Es el mismo sonido. De Te vi con él. Exacto. ¿Quién es el autor de la rola, compadre? Ramón González Mora. Ok. Es el compositor de este tema que ha compuesto varias temas de Bronco también. Este... Entonces, en ese primer disco, compadre, te aventaste los sonidos tal y como venían de fábrica. Tal y como están. No le aventaste ediciones. Exacto. Nomás. El pianito para acompañar. Nomás. Nomás. Ok. Así como está. Bueno, pero tú, yo, de cuando empieza el grupo, yo me acuerdo, este, haberlos visto en programas y todo. O sea, el sello como quiera, compadre, identificamos al grupo. O sea, te lo digo así, con toda la honestidad. A mí me gusta hablar las cosas, la neta. O sea, hay un sello tuyo ahí también, compadre. O sea, un... Es que hablar siempre de estilos es hablar de esa magia que no sabemos cómo explicarlo. Sí, sí, sí. Pero tú tienes un secreto para decir, a ver, yo voy a implementar esta onda. O todo se te dio solamente así. Fíjate que se dio por sí solo, haz de cuenta. Pero también lo que a mí me gusta mucho hacer es hacer esto. Hacer esto. Repiqueteos. Exacto. Cuando estamos acompañando... Con notas... ¿Cómo le llaman esas notas? Pues ya me ocuparé. Contrapuntos. Es como el de Mario Bros. Exacto. Uno, uno y uno y uno. Exacto. Eso es lo que hago yo. Ajá. Cuando estoy acompañando... Cuando estás acompañando eso también... A la letra. Se volvió parte del... Parte del estilo de Mandingo. Del estilo. Bueno, a ver, vamos bien, compadre. Resulta que ya a Mandingo se sube un avión. ¿Y cuáles fueron las primeras ciudades así que visitaste? Sí, la primerita fue de Chicago. De Chicago, una ciudad preciosa. O sea, de hecho, las preferidas. Y fuimos allí, íbamos con el nervio y toda la cosa. De hecho, hasta grabamos también. Estaba nevando y todo el rollo. Y gracias a Dios, ahí estaba muy bien colocado el disco. Y como era el primero, teníamos que darle vuelta y vuelta y vuelta. Nos tocábamos todas las canciones. Qué bueno que tocas ese tema, compadre. O sea, nada más tocabas de Mandingo o también de repente metías ahí una queotrita ahí de otro grupo. Sí, bueno, tocábamos de Bronco también. De Bronco, ¿verdad? Tocábamos de Bronco. Y de la mafia también tocábamos. Es como los norteños, ¿no, compadre? Tienen que ramonear. Ándale. Tienen que ramonear. Exactamente. Entonces, como nomás traes un disco, pues tenías que meterle ahí de Bronco, de la mafia, ¿verdad? Sí. Son datos que la raza quiere saber que a veces no tienen la idea. O sea, oye, vamos muy bien. Ya te subes al avión, ya pega. Este fue el primer volumen, compadre. Fue el primer volumen. Ya después de ahí, ya ahora sí, como decíamos, ya empecé a mezclar sonidos. Ah, ya empezaste con el laboratorio ahí. En el segundo disco hicimos No me digas adiós. ¿Adiós? Ya lo combinaba mitad y mitad. Ok. Para no estar cambiando de teclado. Ok. Cámbiale, píquele, píquele a los botones. Sí, sí, sí. Todo lo que hice yo fue dividir el sonido. Por decir, acá tengo otro, y acá tengo otro. Ok. Son diferentes. Ok. Y acá tengo otro. Que prácticamente casi en todos los teclados del acorde se hace eso. Sí, 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 sí. Hubo muchos teclados, ¿verdad? Claro. Entonces es lo que hacíamos. Te digo una anécdota. Ajá. De, por decir, ese tema de No me digas adiós que fue nuestro segundo disco. Paso firme. Sí. Nosotros, siempre, cuando vamos a sacar una canción, siempre armonizamos, ¿sabes qué? Vamos a sacarle los tonos primero, antes de hacer la música y todo el show. Y siempre decíamos así. Hacíamos así esto. Así es. Siempre decíamos así. No, que me hacía la letra. Me hacía la letra. Conocí la de la de B. Siempre decíamos así. Entonces cuando estábamos con la canción de No me digas adiós. Sí. Empezamos. Empezamos así. ¿Ah? No sé. Entonces, mi hermano Lupe dice, oye, ¿se oye bien eso? Se quede. Que se quede, que empiece así. Sí, no, pues sí. Así está con ganas. Y empezó. Es una de las clásicas. O sea, cosa que tú hiciste nada más para conocer la rola. Sí. Oye, pues se queda. Sí, sí, así empezó. Ajá. Ok. Y luego ya, por decir, es un clásico en Argentina. Saludos a la gente de Paraguay, Argentina, Guatemala, a todos. Padre, ¿cómo lo sigue la gente de América del Sur, Paraguay? Argentina, este, en mi canal me preguntan mucho por ustedes, compadre. A ver, una pregunta sin que nos quede nada, compadre. A ver si estoy bien o estoy mal. ¿Ustedes fueron de los primeros o el primero en ir para allá? Fuimos de los primeros. De los primeros. Sí, de los primeros. Nosotros hemos sabido que había ido ya guardianes y había habido bronco y había ido también. Bronco. Este, y después fuimos nosotros, Lalo de los Descansos también, en el Grupo El Tiempo, de los Bibis, Brindis. Bueno, fueron varios ya en grupos. Porque hay muchos mitos sobre eso, ¿verdad? Ahora sí que como que, ¿quién conquistó América del Sur, verdad? Yo he escuchado que Topaz fue uno de los primeros también. Topaz. El Minito ya habían cortado la hierba ahora para pasar. Y esa, la primera vez que fuimos allá para Paraguay y todos esos lados, nosotros pensábamos que íbamos a tocar, como hay muchos grupos que se van a Francia y se van a Japón y todo, pero es por la parte de la cultura mexicana. Por cultural. Que la gente pues nomás está viendo las canciones, nada, el folclor y todo ese chocón. Es que así pensábamos nosotros, que íbamos a llegar allá, a ese país y que la gente pues nomás iba a estar viendo al grupo y todo. No, llegamos, desde que llegamos al aeropuerto, fotos y este, piénsela. ¿Qué dijiste? Ah, caray. ¿Qué menetras de mí o qué onda? ¿Cómo está el rollo? Sí, y hasta por los nombres. Javier, Mario, Pepe. Ah, caray. ¿Qué onda? Y no, pues, no se digan los eventos. Ok. Oh, el Gritadero y la canción este. Tocamos una, la que sea, y ah, el Gritadero. ¿Qué dijiste? Me vengo a vivir para acá, por favor. Sí, me han contado muchas historias muy, muy interesantes de América del Sur. Un saludo para ellos. Es que bueno que hiciste esta pausa para saludarlos, compadre. Bueno, ese fue. Nos quedamos en el segundo volumen, ya donde el grupo ya estaba bien firme, bien afianzado, compadre. Sí, sí. ¿Qué sigue después? Claro que sí siguió nuestro tercer disco. ¿Pero? El tercero. Que creamos la de Segredo Huella. Ok. De nuestro compadre, el compadrito Nacho Suceda. Ah, Nacho. Sí. Nacho Suceda. De Superpegue. Ajá. Ok. Ahí utilizaste el pianito eléctrico. El 31. Es el 31. Del 0D1W. O sea, que hablar de Mandingo es hablar del teclado Core 0D1W, compadre. Exactamente. ¿Nunca cambiaste este teclado? Siempre. Nunca lo cambié. Ok. Desde que empezó la era de Mandingo, ya como grabando discos, siempre este está presente en todas las canciones. Este se quedó presente, el 0D1W. Entonces, Reza, no se me confundan. Oye, quiero tocar un arrolito de Grupo Mandingo y ahí están batallando editando. No, son los de fábrica, los que vienen aquí en el 0D1W. No lo digo yo, lo está diciendo el original tecladista de Mandingo, ¿verdad? Porque hay veces que sí nos perdemos, compadre, en un sonido. Oye, ¿cómo se oye? Y pues con la mezcla que también le dan al disco, más te confunden, ¿no? Pero en este caso, pues ya. Ahora sí que en Tecladistas Crack, esa era la intención de que llegara el original y nos dijera de qué trata. Aquí está el show. Ok, compadre. Una pregunta así, contéstamela también sin que nos quede nada. Tecladista que tú admires, que tú digas, no hombre, yo seguí tendencias o algo de tal, X. Fíjate que Reinando Flores. Ah, ¿no? Ah, maestraso, a que en paz descanse. Yo creo que muchos tecladistas, la mayoría de los tecladistas vemos los adornitos que mete, todo de que, fíjate cómo hacían las melodías que no tenían nada que ver con la letra. Exacto. Eso es lo que me quedó cabra, así que es como parte de uno que aprende. Exacto. De que no tenga que ver, porque muchas veces, por decir esta, te dije, tú eres tú o ella, quiero seguir, y es exactamente la melodía. Así es, así es. Y es exactamente la misma melodía, pero por decir este de Reinando, por decir Topaz, toca y no tenía que ver con la música. No tenía nada que ver con la. No tenía nada que ver con la melodía de la letra. Y eso es lo que uno aprende de esas cosas. Claro, claro. Y que ya uno, ya en las canciones ya siguientes, más adelante en la carrera de Mandingo, fue lo que hicimos también. Tratar de hacer melodías no parecido a lo que estás haciendo en la letra, ¿verdad? De pendientes a la melodía de lo que dice la canción, ¿verdad? Y también lo que, lo que también, como decías, hasta que estamos platicando fuera del aire, este, de Guadarrama. Guadarrama. Que hemos estado con ellos y los sonidos que usan con los buquis. Bárbaro. Buenísimo los sonidos. Es uno de los tecladitas que admiro también y que también, este, estuvimos presentes. Saludo a nuestro comparito. Este, estuvimos allá por una Carolina, tocamos juntos y yo me quedé cabrás con todo el. Toda la infraestructura ahí. Sí, la consolita acá y un pedal por allá. Que a veces uno no dice ni para qué hacer nada. Ahí trae un montón de cosas. Oye, este que es un avión, ¿o qué onda? Pero hermoso el sonido, todo bien bonito. Sí, sí, Guadarrama, yo pienso que también, que por cierto, ojalá y pronto lo tengamos aquí en entrevista también. Ya estamos en pláticas con él, vas a ver que ojalá y pronto nos dé el sí para una entrevista. Tienes mucha razón, Guadarrama, yo creo que es de los tecladistas con una gama de sonidos muy extensa, compadre. Sí. Muy extensa. Exactamente. O sea, y te encontraba sonidos muy extraños, muy étnicos, muy, porque le metía mucha mano a la edición. Sí. ¿Verdad? Le metía, yo creo que fue de los pioneros, porque estamos hablando de los setentas. O sea, el inicio fue setentas, Guadarrama yo creo que entra en los ochentas, compadre. Tú todavía ni nacías a lo mejor. Sí, ¿no? O sea, en los ochentas. Y ahí es cuando ya empiezan los buquis. Pero bueno, ¿para qué les platico tanto? Al rato que tengamos a Guadarrama no lo platico. Entonces, ¿te gusta cómo el trabajo de Reinaldo y Guadarrama? Sí. Bueno, Reinaldo Flores, sí tuviste la fortuna de conocerlo. Sí, cómo no. ¿Verdad? Sí. Una de las cosas también, compadre, que vale la pena platicar contigo, ahora sí de tecladista a tecladista, y lo platicó también Pedro Íñiguez en una entrevista, la personalidad del tipo. Sí, exacto. Porque dices tú, a ver, pásalo de Reinaldo, vamos a, la palabra, pues sustituirlo, no hay otra palabra, ¿no? Claro. Pero llenar el... El hueco ese. Que Reinaldo era un tipazo, aparte de... Sí, no, era otra onda. Era otra onda. Oye, compadre, tú tuviste mucho acercamiento también con el buen Ramiro, ¿no? Sí. Y ahí, ¿qué onda? También le aprendiste, o algún día Ramiro te dijo, a ver, vente, mijo, así está la onda, o la neta. Sí, no, este, realmente pues yo escuchaba la música de Bronco, escuché la música de Bronco, y pues más o menos ahí tratando de sacar, igualar, ¿verdad? Pero como así de que me haya enseñado algo, pues no, ¿verdad? No, no, no. Simplemente platicamos, cuando hay una pachanga o algo, platicamos de cosas así, pero nada, no platicamos mucho de música. Ya, ya de música, ya no. No platicamos mucho de música, y este... Y sí veía los teclados ahí puestos, y los veía, ah, qué chido esto, y el sonido, y todo, otra onda, ¿verdad? Llegaste a usar el Krumar, compadre. El Krumar, sí. Eso sí, ¿verdad? Tiene palancas por todos lados. Sí, cómo no. No sabe ni para qué son. Las paletitas. Yo me acuerdo cuando estábamos bien chavillos, y tocaba, empezaba Bronco, y como te decía al principio, ponían los teclados ahí en la casa de mi mamá, ahí ensayaban ellos, y veíamos la cajotota, ¿verdad? Con las tapas, pues yo la abría, la tapa, ¿verdad? Para saber qué hay por ahí. Para saber qué hay, se veían los botones y todo, los botoncitos que cambian de color, que le pican. Exacto, exacto. Y me acuerdo que una vez estuvieron en Apodaca, en la presidencia, en un salón de ida de presidencia, y ahí hacían los bailes, y yo me puse atrás de Eric Garza. Cuando estuvo Eric Garza, y yo veía que le movía la palanquita y tocaba, y le movía y le bajaba, y así. Entonces, en ese tiempo, para mí, yo lo veo a él, y yo digo, complicado que esté tocando eso, en ese tiempo. Y ahora lo escucho, y son bien fáciles. Son cositas sencillas. Son bien tonitos, así bien. Y en ese tiempo traían el Krumar, ¿verdad? Traían el Krumar. El Krumar. Exactamente. Y me quedaba cabra, así. Sí, pues dices tú, ¿qué onda, no? Tanto botonal y tanta cosa. Sí, está tocando ahí los sonidos sin equivocarse. Exactamente. Estamos hablando de Apodaca, Nuevo León. Aquí estamos a unos kilómetros. Tú eres de Apodaca, ¿verdad, compadre? Ahí está radicando en este momento. Pero Apodaca, sí, ahí tiene su casa. Perfecto. Estamos en Apodaca, Nuevo León. Aquí, un municipio de los más grandes de Nuevo León, y un municipio industrial. Pues aquí vive mi compadre en Apodaca, aquí vive su servidor también en Apodaca. Ok, compadre, cuéntame alguna anécdota de esas que nunca te ha sucedido errores, cometer errores. O sea, estoy tocando una rola y ¡ay, aquí me redualé! ¡Hombre, eso soy un chorro! Hay un chorro, ¿ah? Pero no que tú digas, no hombre, aquí me la bañé, ¿verdad? Sí, no, ha pasado que sí, que muchas veces cuando estamos tocando en vivo, ha pasado que nosotros no hacemos señales. Por decir, si no tu huella, le hacemos así. Ok. Eh, si no tu huella, ok, dibujo un beso, le hacemos así. Ah, ok, ok, ok. No compra amores, le hacemos así, que no tenemos dinero, ¿verdad? Ya, señales acá, todo. No compra amores, ahora ya está, y ha pasado que yo me confundo con otra, con otra rola. Te, te, por decir, si no tu huella, te, 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 no sé qué, y ellos ya están en otra canción. Hijo de su. Ah, hijo de su máquina. Y digo yo, ¿le sigo para que me sigan o lo sigo yo a ellos? Y ni cómo cambiarla ya a la canción porque ya están en otro tono y eso ha pasado. Ahí, ¿cómo resuelves, compadre? Eh, normalmente, o sea, qué bueno que haces ese, ese apunte, ¿verdad? ¿Sigo o me siguen? Fíjate, lo que hago yo es hacer una melodía sobre el tono que están ellos. Ok. Están en do y me quedo así como que, como que van a platicar. Exactamente, como que van a platicar, bueno, pues seguimos con más música. Oye, la raza, la raza, oye, ese tecladista es bien bueno. Improvisa. Improvisa todo, ¿verdad? Y luego, o sea, haciendo la, eh, haciendo eso no pato, ¿verdad? Ok, ok. Improvisando ahí más o menos. Sí, porque de esa nadie se salva, compadre. O sea, los errores, de los errores nadie se salva. Estaba viendo un teclado del Kronos, compadre. El Kronos trae una pantallota grandota donde trae 16 sonidos en una pantalla táctil, compadre. O sea, nada más con que le hagas así, ya le hiciste. Y me equivoqué y nomás le aplasto acá. No, batalla con estos. Esto de que atínale, porque si no le atinas, vuélvete a regresar. Exactamente. O sea, de que, oye, puse en lugar del 0, 0, 8, puse el 78 y otra vez receté. Y ahí es un, es un, es un broncón. Hoy, compadre, y una pregunta así, este, muy, muy personal. Las, las giras que hacían ustedes, ¿normalmente ibas en paquete con otros grupos siempre? O, o, o te tocaba así, o sea, que dijeras tú, oye, no, hombre, siempre iban paquete con brindis o con... Hay de todo. Yo creo que es en todos los grupos, o sea, este, la mayoría son en paquetes. Este, por decir, este, ahora íbamos a tener un paquete en California que fue la que se canceló. Saludos a la gente de California. Saluditos. Íbamos a estar allá en, a finales de marzo íbamos a estar haciendo una gira con, este, con el grupo control, con ladrón. Saludos para la raza de ladrón. Ok. Este, íbamos a estar con el tiempo, los caminantes, éramos como cinco, seis grupos. Se cayó la chamba. Todos, todos, todos. Y eran como dos o tres semanas. Ajá. Casi todo, recorrer toda California. Íbamos a recorrer todo el paquete de la mora, algo así se llamaba la gira. Ajá. Y, este, teníamos, pues, se vino todo para abajo. Como decíamos al principio, teníamos boletos de avión y todo. Bárbaro. Nosotros íbamos a terminar ahí en California y luego íbamos a regresar a Monterrey y luego de aquí íbamos a tomar el vuelo a Guatemala. Y también el de Guatemala se canceló. Íbamos a regresar de Guatemala y nos íbamos a ir para Argentina. Y también se vino para abajo. Todo, pues, se cerraron todas las fronteras. Oye, entonces Mandingo estaba ahora sí que bien, bien repleto de chamba. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Andamos trabajando y una de las, de las ventajas que hoy en día existen son las redes sociales. Las redes, claro. Cómo nos ayuda un montón eso de YouTube y de, como ahorita que estamos acá en el aire, este, lo que es, es Facebook, Twitter, el Instagram, todo eso. En los tiempos que comenzamos, compadre, ni de chiste, ¿verdad? No, no hay chiste. Y aparte, pues, es una ventaja también para los grupos que van iniciando. Claro. Porque hay muchos grupos que conocemos, que son muy buenos, pero que también no tenían en ese tiempo, no tienen la manera de que alguien los apoyara. De cómo se dice, de promocionarse ellos, ¿verdad? Sí, exacto. Y nosotros, te soy honesto, tuvimos la ventaja de tener nuestro hermano Lupe, que yo creo que si no estuviera él o hubiéramos sido un grupo Mandingo nada más, solo, no sé qué hubiera pasado. Pues mira, compadre, yo te hice una cosa, porque hay mucha raza que piensa, el dinero lo hace todo, o esto, o los amigos, o las palancas. Pero hay veces que, Nico, te ha tocado ver grupos que dicen, oye, traen todo el dineral, traen padrinos, traen todo, y ni así. No, ni así. Entonces, ¿para qué digo nombres? Pero si hay raza, es así. Entonces, por eso, ahora sí que, ¿cómo explicártelo? O sea, no asocies mucho de que digas, no, es que si no estuviera mi hermano, sí. Yo pienso que no, o sea, Mandingo trae su forma. Gracias. Porque yo escucho a Mandingo, y la neta te lo digo, no lo escucho parecido a Bronco. O sea, no escucho un Bronquito. Exacto. Me imagino que sea la intención. Sí, esa era la intención. ¿Verdad? Exactamente. Porque ahorita tú sabes que ahorita hay imitación de grupos, compadre, estamos hasta la... Sí, sí, sí. Pegasos, hay pegacitos y pegaceros y perrazos y cuántas cosas. Perrazo. Perrazo. Está buen nombre ese. Sí, 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 hay un montón, pero en este caso, Mandingo sí tomó su formita, formita original. Sí, sí. La raza de Mandingo, compadre, son los mismos todavía, tus carnales. Estamos todos, mis hermanos, Mario, vocalista. Hace poco lo saludé, Mario, un saludito para él. Sí, vi la entrevista, le hiciste una entrevista. Sí, sí. Está Pepe, mi hermano, en el bajo. ¿Bajo? Y Quique. Aquel grandote, ¿verdad? Grandote. Sí, ese mero. Y Enrique, mi hermano Quique, también en la guitarra. Ok. El único que no es original, desde el principio que empezó el grupo, es mi sobrino Kevin, que es el batarista. Ok. Luis Rey fue el primer batarista de nosotros, de Mandingo. Ok. El cual le manda un saludo también, de Alcolo. Saludo también a todo el vato, a todo. Y, pues, bueno, a veces hay cosas que no funcionan, ¿verdad? Y, pues, uno ya decide otro camino, ¿verdad? Claro, claro. Y como todo, como todo grupo. Y, bueno, y es como estuamos en el grupo, ahora formamos Kevin y nosotros cuatro. Compadre, ¿y tú con tus carnales? Una pregunta así, porque resulta que llega mi compadre y le digo, aquí no hay nada apuntado, aquí le vamos a dar como una charla así, genuina, ¿verdad? Con mi asada y todo. Cuente, entre tus carnales, tú dices, oye, mi carnal es un genio aquel. X, es un genio para la música. O, 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 ¿cómo lo ves tú? O, o sientes, no, aquí somos parejos. ¿A cuál de todos? Sí, ¿a cuál de todos? O a lo mejor tú dices, no, ahí yo soy la mera pirinola ahí de la música, ¿no? No, no, no quiero ser tampoco. Dice, ay, este va, no va. Este, pero, bueno, entre todos ahí nos sacamos los tonos, todos los arreglos. Este, pero sí, yo por eso sí, yo hago un arreglo de música y yo le digo a los demás, eh, ¿qué onda? ¿Cómo ven? Este, no, hable un poquito más para acá. O sea, yo creo que yo, que siendo yo mero, mero el que hago todo eso, no. Pero tú eres el director del grupo. Exacto. Exacto. Yo soy director y checo algunos tonos. Normalmente el tecladista es el número 10 del equipo, ¿no, compadre? Sí. O sea, es el que dice aquí, las cosas son así, ¿no? ¿Qué opinan, raza? No, no, pues te aguanto. Exactamente. Así se va a quedar, ¿no? Una vez tocamos con Temerarios. Temerarios. Tuvamos con Temerarios y estuvimos con ellos platicando ahí atrás del escenario. Y él, el Adolfo, el que preguntó, ¿quién es el tecladista? No, pues yo mero. Esos somos los buenos. Nosotros somos los que hacemos todo el show aquí del grupo. Entonces se dice que sí, el tecladista muchas veces sí es el que aporta más. En el caso de los grupos. Musicalmente. Así es. Por ejemplo, en los norteños, compadre, pues el acordeón. Entonces, por eso se hizo Tecladistas Crack, porque no había un programa para nosotros, ¿verdad? No había un programa para nosotros. No había un programa para nosotros, pero pues ya existe. Sí. Tecladista. Oye, compadre, qué bueno que me acordé. Tus redes sociales para que te sigan. Claro, búsqueme como Javier Esparza, Mandingo. Javier Esparza, ahí sale. Canal de YouTube y todo el rollo. Yo YouTube no tengo. Sí me han pedido, fíjate. Ha habido raza que ha pedido, eh, un tutorial porque quiero tocar esta rola. ¿Cómo va? Y así va. Y este, y si he visto uno que otro video ahí en YouTube, cuando están tocando una canción de Mandingo, y si hay uno que otro error ahí. Dices tú, esa, por ahí no va, o sea. No, si no va, compadito. Ajá. El tonito este va para acá o algo así, ¿verdad? Ajá. Y este, y sí, sí, de repente me quiero animar, ¿verdad? Hacer algo para enseñarle a la gente, ¿verdad? Cómo van las canciones de Mandingo. Estaría muy bien. También, fíjate, la vez pasada también platiqué con un tecladista, porque ¿te acuerdas que en aquellos tiempos los tecladistas, pues no me incluyo, pero así, por educación tengo que decirlo de esta manera, ¿no? Éramos muy celosos, va, de que no, no, no te asomes, de que tápale la marca para que no se vea, y que no te asomes como le hago, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Pero resulta de que hace poquito le dije a un compadre tecladista reconocido, eh, suéltate el tutorial de tal rola. Dijo, no, hombre, porque, le digo, compadre, ya hay como 15 en el internet, ¿verdad? Y muchos son muy buenos. Es más, muchos tutoriales las tocan más igual que tú, que eres el original, al disco. Exacto. ¿Me explico? Exacto. Entonces, sí, sí había mucha raza, ¿te acuerdas de esa onda, no? Sí. Les tapaban las, las, las marcas. En la mano, sí, fíjate que, que hace poco, eh, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Que el tecladista, un tecladista que estuvo con grupo, no era de Topaz, tocaba música, música de Topaz. A lo mejor el chavo, a lo mejor te acuerdas de él, él tocaba con ellos, y, ¿cómo se llamaba este grupo? Bueno, no recuerdo, la verdad no recuerdo. ¿Tecladista? Es un tecladista, pero estaba con, tocaba música de Topaz. Ok. O celoso, tal vez. A lo mejor, sí, sí, no sé. Y el chavo tocaba ahí, y yo me arrimé para, para ver cómo está haciendo el show, y ponía la mano así, pero jugando, güey. Ah, jugando, jugando, güey. Sí, le decía, no me veas. Sí, 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 sí. Yo le estaba carcajeando ahí. Sí, sí, no, eso sucedía. Ahí, vamos a platicar de, de, de una anécdota. ¿Te acuerdas cuando, cuando la raza les tapaba las marcas? Sí. Y mucha raza, también pensábamos de que, oye, es que no quieres que te des cuenta qué marca trae. Exacto. Pero fíjate, bueno, a mí me tocó, compadre, un día ir a tocar allá al, ¿cómo se llama este programa de Andrea Legarreta? De hoy. Hoy, hoy. Hoy. Entonces, aquí voy a decirles una situación, a ti te ha de haber tocado muchísimas veces. ¿Te acuerdas que en Televisa te tapaban la marca? La marca, sí. La marca. Sí, le ponían. Entonces, te ponían una cinta ahí, negra o gris. Sí. Y pues tú te venías de Monterrey, echabas el teclado y a veces no la quitabas. Sí, exacto. Entonces, mucha raza pensaba que era porque no te dieras cuenta, pero no. No, en realidad yo pienso que era porque ibas a esos programas y ahí te dejaban la cinta y así te lo traías, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, compadre, pues la estamos pasando bien a todo dar y ya nos has, ahora sí que estás resolviendo muchas dudas que teníamos, ¿verdad? Yo te voy a recomendar que si hagas tu canal de YouTube, compadre. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Te cuento también que usé el K4 también, el Kawaii K4. Kawaii K4. Este, creo que ya está distinto. Uno así chaparrito, así delgadito. Ese usé también en el grupo cuando iniciamos. Uso también, actualmente, uso el Trinity. Ok. La Cork también. Trinity. Parecido al... Hermanito de este. Exacto. Ese tiene muy bonitos sonidos también. Sí, claro. Acompaño mucho con lo que son los pianos. Ajá. Y algunas otras melodías también de Mandingo que la gente conoce. Este, y usaba el T3 también llegué a usar. El T3. A mí me gusta mucho usar los teclados en abierto. A mí no me gusta usar uno arriba del otro. A mí acá, son muchos estilos de cada quien. O sea, tenerlos aquí. Exacto. Abierto. Y no me gusta tener el otro arriba acá y estar tocando así, uno arriba del otro. Entonces, uso los tres, por decir acá. A veces pongo el D50 también. ¿D50? El D50 de la Roland. Ok. Me gustan los coritos que tiene, las melodías, las baladitas. Tienen muy bonitos sonidos. Y esos son los que uso los tres. Y el 01 aquí enfrente, el protagonista. Exacto. El Trinity. El Trinity a un ladito. Y el D50. Casi nada, compadre. Bien armado, bien armado. Trinity, el 01 y el D50. Y fíjate que otra anécdota, como decíamos otros, que aquí en Tecladistas admiro también mucho del grupo Más. Ah, sí. El Tecladista. Los sonidos que tienen. Ay, joder. Otra onda. El grupo Más también. Y este chavo, me acuerdo que una vez cuando empezaba el grupo, nosotros estábamos empezando, fuimos a ver, yo los fui a ver allá en la expo, creo que fue en el 91, no sé. ¿Al grupo Más? Al grupo Más. Ok. Y tocaron allí y vi al Tecladista, que estaba tocando, y los teclados, ay, joder, estaba tocando y se movía con todo. Sí, eso me ha caído todo. Sí, ya te prendiste, compadre, espérate. Y movía todo el show así. Ah, Brandon Mireles. Brandon Mireles. Brandon Mireles. Ya nos dio el dato mi compadre Gerardo Gómez, ahorita, ahorita se soma. Mi compadre tiene mucha experiencia en lo tejano, compadre. Sí. Ahorita te platico un poquito. Bueno, el vato ese, o sea, yo lo admiro. Ahí un saludo presentado viendo a Brandon. Entonces, movía los teclados así, a la patada. Entonces, yo agarré esa onda, ¿verdad? Agarré esa onda de estar tocando así, y me gusta a mí estar moviendo, que se muevan los teclados, porque uno se prende también. Que se vea la adrenalina. Yo pensaba, yo en un principio pensaba moverlo, porque yo, como te decía en el principio, yo iba a ser guitarrista en el grupo. Ok. Y yo iba a estar moviendo y haciendo a la malla, y me ahí, tirando rostro. Tirando chopo. Tirando, sí, exacto. Y entonces dije, no, pues como no me puedo mover con los teclados, tengo que estar aquí pegado, pues déjame, hago algo, ¿verdad? Ah, pero como quieras y bailas un chorro, ¿no, compadre tú? Sí, yo me muevo y termino su lado. Igual hay tecladistas, yo como tecladista soy un tronco. O sea, yo estoy así parado, ¿verdad? Yo soy, eso no cabe duda. Soy un tronco, ¿verdad? Pero tú te he visto, o sea, estás bien prendida acá bailando, y eso también. Sí, sí, siempre me ha gustado sentir la música y estar prendida, y aunque esté en cualquier ambiente y todo, ¿verdad? Entonces, este, lo que sí me pasó, una anécdota, también te cuento, en Argentina, estamos en televisión, y fue playback, estábamos en playback, y entonces no teníamos los instrumentos, nos pusieron otros instrumentos ahí. Ok. Otro teclado ahí, todo diferente, guitarra, otra guitarra, otro bajo. Nosotros está el equipo allá puesto no sé dónde, y fuimos a la televisión, y nada, pues ahora yo me chongué también igual. Pero se me cayó el teclado, la televisión, y aparte estábamos arriba de un foro, y estaban las escaleras, y se fue, pum, 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 el teclado, y yo me quedé volando así, al aire. Pero bueno, es que no me tomó la cámara a mí, y volvieron para otro lado. Gracias a Dios no existía YouTube, compadre, de nuevo, era bien viral, ¿verdad? Te vuelvo que no existía YouTube. Y son cosas que pasan, ¿verdad? Cosas que suceden. No, sí, a mí me ha sucedido también eso de que de repente la basecita se... ¡Ándale! ¡Ándale! Y ni cómo hacerle, eso sí, sí me ha sucedido. Oye, tantas anécdotas, compadre, ¿alguna anécdota que tú digas de esas que, de esas tristes, de esas aguitadonas, compadre, que dices, hombre, no quiero ni ir a trabajar, compadre, ¿te ha sucedido alguna vez? Yo creo que en el grupo, en el grupo sí nos pasó un accidente en Veracruz, Tierra Blanca, íbamos a tocar ahí, por ahí, por ese rumbo, por Veracruz, íbamos, iba el tráiler adelante nosotros, lo íbamos nosotros atrás, en autobús, y pues, ensartados con otro tráiler, chocaron de frente uno al otro, nosotros perdimos todo el equipo, perdió todo, nuestro chofer, perdió un ojo, y los otros chavos, los técnicos, venían atrás en el camarote, también se fracturó un fémur, no sé qué choba, gracias a Dios, bendito Dios también, todos también, y el otro, sí, el otro chofer del otro autobús, llegó el otro autobús, otro tráiler, y perdió la vida, ahí estaba ya tirado, perdidos, cosas que... Cosas que a los músicos, o sea, son muy rielos. No es, sí, no es fácil, pasamos por de todo, y este, pasamos eso, y obviamente, pues, andamos con la bronca del abogado, de la aseguradora, y esto, no, total, no nos valieron el seguro, o sea, y este, una pérdida total, empezamos, pues, como que dices, desde cero, porque teníamos iluminación, teníamos escenarios, teníamos bocinas, y todo. Porque ya en ese momento, compadre, ahora sí que tu carnal les echó la mano, pero ya en ese momento, pues, ya, es tu rollo, ¿verdad? Exacto. Y ahora sí, dale, dale, como tú. Sí, exactamente, y fíjate que, gracias a Dios, empezamos el grupo, pues, sí, sí, gracias a sus ganancias y todo, igual invirtíamos. Como quien dice, nuestro hermano Lupe nos dio la herramienta, mira, aquí está, 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 órale. Aquí está lo que se le aprovecha. Exactamente, no, 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 muy buena. Se le aprovecho, y total, te digo, ya empezamos de poquito a poquito, empezar a hacer nuestras cosas, este, con los instrumentos y toda, y eso sí se perdió todo, todo, lo poquito que trajimos, pues, estaban las luces todas dobladas, las bocinas ya tronadas, o sea, se perdió todo, se regó todo. No me acuerdo de esa noticia, compadre, fue que en los noventas. Sí, en los noventas, como en el noventa y seis, noventa y siete pasó eso. Obviamente se canceló todo y fue un show para tramitar todo. No, no, no. Pero a ti te tocó ver todo el... Sí, sí, yo estaba, yo estaba dormido, y mi hermano Pepe fue el que vio, iba adelante, y este, viene rizándonos, eh, ya chocó aquel, ay, hijo de su máquina, y vamos a bajar, nos bajamos todos, y vimos todo esparcido, ¿verdad? Este, no sé si alguien de mis hermanos tenga fotos, ¿verdad? No, no recuerdo. Este, pero sí, quedó pérdida total el trailer y todo el show, sí. Cosas que suceden, que accidenten, riesgos de trabajo. Sí, ¿cómo no? Porque la raza a veces piensa, no me, tú eres músico, has de tener un dineral, has de vivir a todo dar, y que... No, no, también como todo, hay sus riesgos. Digo, tampoco estamos llorando, ¿verdad? Porque al contrario, estamos bien orgullosos de lo que nos dedicamos, ¿verdad? Estamos muy orgullosos, pero tampoco es una cosa fácil. Compadre, pues vamos a lo que sigue, que es el tutorial de mi compadre Javier Espanse, del tecladista original, así que ahora no hay como que el profe Charlie, ah, profe, ahí no es esto, porque la raza como que de repente te tira, ¿verdad? Es el tecladista original, o sea, le quieren decir algo, ahí está mi compadre. Vamos con el tutorial. Tecladista Astral Pues ahora, compadre, mochilas con un tutorial, compadre. ¿Cuál rola? Ahora sí que nos vas a decir cómo se toca para toda la racita que nos está bien. Claro que sí, es uno de los temas clásicos de Mandingo, se llama número equivocado, es uno de los temas que nunca faltan en todos nuestros eventos, que a veces nos tocamos hasta tres veces, porque la raza lo pide. Ok. Este sonido está mezclado con unas campanitas, violines, poros, y un pianito. Un pianito, son cuatro capas al mismo tiempo. Exactamente, cuatro capas al mismo tiempo. Ok. Este es el sonido. Ok. ¿Hay algún tutorial en el YouTube, compadre? He visto unos tutoriales en YouTube de número equivocado. La neta, la neta, hay uno que otro error ahí, tanto en tonos como en sonido, como el toque también, el toque, el ritmito que hay que hacer. La pimienta, la pimienta. No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo el original, que la toca, entonces ni modo que vaya a haber críticas, ¿verdad? Exacto. Bueno, estamos aquí con ese sonido a la mitad, con ese... A ver, compadre, pásale. Antes, compadre, Javi, mencionar que estamos en G-Production con mi compadre Gerardo Gómez, que nos prestó sus instalaciones, nos prestó su equipo y ahorita es el ingeniero de sonido. Un saludo para él. Voltea la cámara para que te vean, compadre. Bueno, a ver, compadre, pásale, vamos a hacer el tuto. ¿Cómo está el rollo? Bueno, de aquí para acá es un sonido, de aquí para acá es el otro. Ese es el combinado. Ese es el combinado. Y de aquí para acá está el otro. Es el que vamos a contestar la melodía. Bueno, y empieza, lo voy a hacer así. Está en Fa la música, ¿ok? La canción está en Fa. Ahí va de nuevo. Este es el otro. Y este es el otro. Junto a los dos. Yo bailo con esta canción, acá. Así. ¿Qué onda con esas notas? A ver, no lo sé. A ver, a ver, vuelve a hacer como para eso. ¿Y la que hiciste doble? ¿Cómo fue? A ver, en total, a ver. Aquí va. ¿Qué onda? ¿No está sencillo? ¿Qué onda, trofe? Ahí va. Oye, está buena, está buena esa onda. Bueno, esa va la, así es la música. Entonces, vamos a darle más despacito. Un poquito más despacito, ahí va. Ah, buena onda, buena onda Oye, pues mi compadre Pues ya se aventó La canción que se llama, compadre Número equivocado La aprendiste Ya la apuntaste, ahí la receta Esa parte tuvo chida Ey, pues no hagan trampa Exacto, con una mano Ahí ya se pierde la pimienta, ¿no? Exacto Ya, ya me la aprendí No lo estoy subiendo en el tutorial Lo estás subiendo El original Mi compadre Javier Javier Esparza Nuestro compadre y amigo Compadre, ¿cómo te sentiste en el programa? Hombre, que a todas ¿A pasaste chido? Como decías al principio Hace falta un espacio Para todos los tecladistas Ajá Porque siempre entrevistan al vocalista ¿Qué es el vocalista? Oye, ¿qué van a nosotros? No, a todas Es como les digo Como los equipos de fútbol, compadre ¿Tú qué le vas a? ¿A ti los borrallados? ¿O a cualquiera? Al que gane Al que gane Pero resulta de que siempre entrevistan Al que metió el gol Sí Y nunca entrevistan Al que pasó la bola Nosotros somos los que pasamos la bola Los tecladistas, ¿verdad? Sí, exacto Pero entrevistan siempre al cantante Exactamente Pues yo la pasé muy bien contigo, compadre Pues algo que le quieras decir a la racita Claro que sí Pues síguenos también en nuestras redes sociales En el Grupo Mandingo Búsquenos así como Grupo Mandingo En YouTube Como Grupo Mandingo 1 Twitter, Instagram Ahí nos pueden encontrar Y yo, servidor Javier Esparza Ahí nos pueden Me pueden encontrar Contactar ahí En mi Facebook Porque no tengo Instagram Y no todo lo demás Pero ahí me pueden contactar En Facebook Te pueden contactar Síganlos, compadre Véntate en estos días Un canalito de YouTube, compadre Para que nos tengas Ahora sí que al tanto De tus tutoriales Tus ondas, ¿no? Sí, sí Primero, dios A ver si hago un Tutoriales De la música Así como lo estuve explicando ahorita Pero más Todavía más calmado En tono por tono Así para que la gente Pueda tener Pueda también entretenerse O en su grupito En el grupo que esté ahí tocando Salga un poquito mejor Más exactito Tal cual Claro que sí Oye, compadre Pues yo la pasé muy bien De antemano Muchas gracias Por aceptar La entrevista Ojalá y que sea la primera De muchas Ojalá y sea la primera De muchas Traemos la idea también Próximamente De hacer una junta De un montón de tecladistas Y platicar Yo estoy puesto Ya dijo Platicar de algo A ver de qué platicamos Pero un montón de tecladistas Ahí para platicar Arrende ¿Algo que quieras agregar, compadre? Claro Creo que sí Pues a la gente Que se cuide Ahora que estamos Con la pandemia Cuídense Oye, que ustedes No están cuidando ¿Cómo no? No, sí Nos acabamos de quitar Aquí está, mira Mira, aquí está El cubrebocas Sí, sí, sí Estamos cuidando Así Todo tranquilo Y cuídense mucho No se confíen Yo creo que Mientras más nos cuidemos Más vamos a salir De esta onda Y primeramente Dios Ojalá también A la gente que nos está Viendo en todos los países Primeramente Dios Ojalá se restablezca todo Y que podamos volver a empezar a trabajar Y hacer las giras como antes Y es muy buena oportunidad Para que te pongas a agarrar tu teclado Y darle Exactamente Dale velocidad Exactamente Bueno, pues esto fue un programa Más de Tecladistas Crack De nuevo agradezco G-Production Por prestarnos aquí Sus instalaciones Y prestarnos ahí Este Su ingeniero de sonido A mi compadre Gerardo Gómez Que no quiere salir Si quieres voltear la cámara Compadre que te vean No, verdad Es que no se bañó Mi compadre Gerardo Gómez Aquí Propietario de G-Production Este Un agradecimiento Muy enorme A mi compadre Javier Esparza Y a todo Mandingo Un fuerte abrazo Que son buenos camaradas Esto fue Tecladistas Crack Javier Esparza Venga Que es un tecladista crack Tecladistas crack Tecladistas crack ¡Gracias!